A ver, chicos, ¿qué podemos hacer? Ideas. Venga, Pankri, ¿qué podemos hacer? Parchís, yo, 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 por favor. Al Parchís, tío. Es que ha sido buenísimo. Bueno, no sé. Elías, ¿tienes alguna idea mejor, compañero? ¿Un torneo de FIFA? A lo mejor podemos echarnos… ¡Eso, me gusta más coperos! Está tocando el timbre. Ya vengo, ¿vale? Venga, prepara, FIFA, coperos. He pedido una pizza. Vale, perfecto, con pizza. ¡Esta es la buena! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién eres? No te he conocido nada. Te voy a decir quién soy, pero antes voy a poner el reto de like. ¿Qué te parece? ¿Cuál va a ser el reto de like en este vídeo, payasito? Chicos, sí, chicas, tenemos que llegar a los 30.000 likes y tener que suscribiros al canal. ¡O todos los Creepypastas irán a mataros esta noche! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pues, chicos, reto de 30.000 likes! ¡No, no tienen que suscribirse porque si no, esta noche los Creepypastas vendrán a nuestras casas y nos van a matar. ¡No! Eh, payaso lunático. ¿Quién eres? ¡Dime! Mira, a ver si puedes limpiar esa mancha que hay aquí. Este no es Pennywise, este es otro payaso random. No, no, Pennywise no, eh. No me hableis de Pennywise. No me hableis de ese. Ya sé que está muy loco, Lías, pero qué cosa más rara. Creo que es mi primo. Tiene el mismo pelo que yo. Mira. ¿Ya se ha ido? ¿Qué se hace? Este tiene que venir por algo, eh, Lías. O sea, no sé. Dejame hablar a mí. Espérate, espérate. A ver, tú, ¿qué quieres, cara ganchoa? ¿Me dejáis pasar o no? Tengo que entrar a la puerta. Ah, no, no. Pasa, pasa. Ah, vale, vale. Yo acabo de salir del hospital hace poco. ¿Tenís galletas o dulces o algo? Hombre, te puedo dar yo una galleta si quieres. De hecho, yo voy a jugar al FIFA porque estamos un poco aburridos y no sabemos qué hacer. Sí, sí, sí. Ya es que os he visto. He estado mirando por la ventana desde hace unos días. He estado vigilando. Oye, si quieres te podemos dar una dieta blanda si quieres. No, no te preocupes. Sí, sí, consiste en puñetazos en el estómago. Jejeje, te doy una galleta. No, 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 guarda eso, guarda eso. Una dieta dura. Toma, un ladrillo. Eso está duro. ¿Y es que han venido aquí, payasete? O sea… A ver, chicos. Os cuento, ¿vale? La situación entre el mundo de los Creepypasta está muy turbia y necesitamos al nuevo Creepypasta. Ajá, vale, vale, vale. ¿Y eso qué te cae con nosotros? Y bueno, quería proponeros si os puedo, os puedo adiestrar. ¿Cómo que…? Mírale los ojos. ¿Quieres convertirnos en Creepypasta a nosotros? Sí, quiero convertiros en Creepypasta. No nos interesa, ahora mismo. No, es que… Somos youtubers. ¿Seguro? Ah, sí, 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 sí. Mi sueño desde pequeño yo me acuerdo de contarle a mi abuelo, Masi, cuando tenía dos años o así… Yo quería ser como Jeff Tequila desde pequeño, ¿eh? Sí, sí, yo también, yo también. De pequeño le decía eso. ¿Seguro? Sí, 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 pero no lo… ¿Estás seguro? ¡Pues vámonos, chicos, vamos! Oye, pero si llevas cuidado… ¡Vamos, pero no lo llevas payasete! ¡Vamos! Os voy a llevar a la base secreta donde entreno a todos los Creepypasta. ¿Cómo que…? ¿Una base secreta donde entrenan todos los Creepypasta? ¡Vamos, chicos! No existe realmente, Elías, eso existe, o sea… Así, en cuanto pueda y como la poli. Vale, vale, Elías, espero que no se note eso, vale. Muy bien, oye, pues, me encanta eso de ser Creepypasta, no sé, me gusta asustar a la gente y que lo pasen mal y tener cuchillos y esas cosas, ¿eh? Está muy bien, la verdad que está muy bien. Ahora os contaré un poquito… Oye, podrías entregarte a la policía, quizás, ¿no? ¿No has pensado…? Sí, está bien. Sí, a lo mejor… ¿Entregarme a la policía? Claro, y así los asustas, ¿no? Sí, en una celda, ¿sabes? Lo típico que te encierran de por vida en una celda de máxima seguridad. Exactamente, y los asustas, pero dentro de cien años, cuando salgas. Mira, ya estamos llegando, estamos llegando ya, mira, esta es la casa. Este tío está muy mal, Masi. Pero… Esta tía no estaba antes… Es bonita, ¿eh? Porque hay cajas aquí en el suelo. Es preciosa. Eh… Ay, mira, esto es atrezo, ¿no? O sea, es lo que usan para las películas. No sé yo, Elías, creo que es real, ¿eh? Creo que sí. ¡Huélelo, huélelo, mira! Espérate un momento, voy a escupar la sangre esto… No, no, no… Elías, ¿qué haces? Elías, Elías… ¡Qué asco, es sangre! Es buena, es reciente, además. Ah, sí, sí, está caliente, muy bien. Vale, y ahí dentro es donde se aprende a hacer creepypasta, a fallecer… Claro, mira, pasa por aquí, por aquí. Oh, pero… O si parece esto, una casa normal y corriente. Mira aquí, con su cama, una tabla planchada… Ah, los creepypastas también tienen la ropa. Claro, hay que pensárselo la ropa también, sí. Ya no me da tanto miedo, ya, vale, vale, entonces ya… Ah, vale, vale, sí, muy bien. ¿Seguro? ¿Seguro que no da miedo? Aquí, con sus cocinitas, sus huevitos y esas cosas, así… ¿A que no ven nada raro? No, no hay… No, es una casa normal. ¡Pues mira! Oigo, ¿qué hay aquí debajo? Ah, que tienen un desvánito, pero qué majos son, eh. Mira, mira, vamos. ¿En una bodega tenéis ahí vinos buenos? Tienen vino, yo creo. Vamos para abajo, ¿qué hay aquí? ¿Aquí? ¿Qué tienen aquí? Vale, chicos, aquí hay tres puertas, ¿vale? Cada una lleva una habitación… ¡Ah, de un vino distinto! Eh, algo así, venga, ¿cuánto de estas tres? Sí, 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 a ver, este, 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 el vino tinto, el vino… Pero… Pues mira, aquí tenemos barriles, pero no son de vino, exactamente. ¿Por qué hay estas cosas aquí? Ah, con esto cortan las uvas para luego hacer el vino. Exactamente, no, Elías, no, ahí cortan cabezas, Elías. Esta es la sala de decapitación. Si alguno quiere alguna cabeza de regalo, de recuerdo, de alguna víctima, pues la puede coger aquí. ¡Ah, de vino! No, es que ya lo he entendido, Masi. Este tío está mal de la cabeza. No es víctima, es vendimia, de, de, ¿sabes? No, Elías, que no va de vino la cosa, que no, que, que, que… Que van a matar gente, tío, mira, que van a arcar ahí. ¿Has dicho de capilar? Yo quiero cosas de capilar. Que no, tío, Panky, que no, tío, no os dais cuenta, que quieren que… Pero… Aquí diseccionamos y estudiamos las partes del cuerpo. Ah, diseñáis aquí. Las partes del cuerpo. Aquí vemos dónde es mejor cortar, dónde es mejor matar para que produzca más dolor y ese tipo de cosas. Vale, vale, ya está, ya, ya, ya no hace gracia, eh, yo me voy. Por ejemplo, en el cráneo… No, 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 no. Vale, vale. Que tenemos que estar aquí, Elías. Pero esto me está dando mal rollo. Vale, muy bien, sí, sí. Vamos, vamos a hacer una cosa, chicos. Os voy a dar, os voy a dar unas cositas, pero antes os tenéis que vestir de creepypasta. Oh, tenemos nuestro propio traje de creepypasta y todo. Sí, porque vais a ir a vuestra primera misión. ¿Cómo que? ¿Nuestra primera misión de creepypasta? Sí, guay. Así que tenéis que… Oye, pero hay una puerta más aquí. ¿Esto qué es? Uy, esa puerta, venga, va Mira, meteos aquí y os cambiáis ¿Qué hay ahí dentro? Esta puerta es la más turbia Aquí donde están los cadáveres Esto que es la sala de tortura ¿Qué es esto? Y aquí hay como lava y todo Esto se lo echamos en la cabeza Vale, ¿qué te parece? Mira, para que tengamos un poco de progresión Nos hemos cada uno a una sala diferente Vale, pues venga tú a otra Yo me voy a la primera casi Que es la que menos cosa me va a ir ¿Cuándo? Avisadme Vamos a tocar cambiarme, Dios mío O sea, que me va a convertir en un creepypasta, esto no puede ser Dos mil años más tarde Vale, creo que ya soy un creepypasta O sea, no sé qué me he puesto Pero he notado como que he encogido un poco O sea, no sé, a ver, tengo la curiosidad de saber Qué creepypasta son los demás Hola, payasete, hola, ¿qué tal? Sí, vale, a ver, ¿quién está aquí? Hola Hola ¿Pancry? Pancry, ¿qué te pasa? Eres Jason Borges Pancry Pancry como mola, tío, o sea, se nota que eres tú porque eres calvo y tal Pero, Dios mío, yo que soy Pancry Me noto como muy bajito O sea Es un Pikachu ¿Cómo que? ¿Soy Pikachu.exe? Es un Pikachu.exe Bingo Vale, vale, guay, 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 guay Espérate un momento Y entonces, ¿Elías qué es? A ver, ¡Elías, compañero! ¡Elías! Hola Hola, pasa adelante ¡Elías! ¡Hola! Es Jeff de aquí ¡Elías! ¿Qué te ha pasado? ¡Volvo! ¡Ay, qué feo! Pero, ¿cómo que...? ¿Pero que lo digas tú con la cara de esa que tienes? ¡Es perfecto! ¡Es horrible! ¡Es la mejor creación que he hecho jamás! Vale, vale, a ver, payasete ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¡Que somos creepypasta! Os voy a dar un arma a cada uno Cuidadla bien Vale, vale, vale ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Esta se la voy a dar a... ¡Este! ¡Tiene cuchillo! ¡Me gusta! ¡Esta se la voy a dar a... ¡Este! ¡Y esta se la voy a dar a este! ¡Gracias! Con esto tenéis que ensartar, cortar y rasurar ¿Pero eso a qué cosa o a quién? ¡A lo que tú quieras! ¡Echa la imaginación! ¡Tenéis que matar a alguien! ¡Este es vuestro día! ¡Este es vuestra noche! ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien! ¡Eh, chicos! ¡Lo que siempre hemos querido! ¡Yujuu! ¡Vamos a matar el tiempo! ¡Chicos, estoy orgulloso! ¡Yo ahora me quedo aquí! ¡Pero bueno, estaré en vuestros corazones siempre! Vale, vale, vale ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos o...? ¡Claro, buscada a una víctima! Vale, vale Venga, pues nos vemos, payasete ¡Venga, hasta luego! ¡Venga! Vale, eh... ¡Pankri, Elías! ¡Vamos a mi casa, por favor! ¡Vamos! Esto tenemos que hablarlo, o sea... ¡Que soy un maldito creepypasta, tío! Mira, hace pases de noche Vale, vale, vale Espera un momento ¿Qué pasa? Ahora necesito más sangre ¡Qué pasa! Deja de... Elías, para, por favor, venga, anda ¡Vámonos, vámonos a mi casa! ¡Corre, compadre, que quiero verme, tío! En el espejo, o sea, porque es que me he vuelto Pikachu.exe, supuestamente O sea, soy como súper bajito y tal He hecho una canción ¡Sangre! ¡Feliz Navidad! ¡La sangre de tus extremidades! Muy bien, me gusta, me gusta esa canción, Elías Sí, 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 es un auténtico temazo, ¿eh? Pero bueno, yo primero lo que quiero saber es... ¿Te mato o te mato? Porque vamos a tener que matar a alguien, o sea, vamos a tener que buscar una víctima, Elías A ver, vamos para dentro de mi casa, tío, vamos para dentro, vamos para dentro A ver, quiero verme, mira, aquí creo que me puedo ver incluso, a ver ¿Qué me ha pasado en los ojos? ¡He dado los ojos rojos! O sea... Te quedas muy bien ¡Es muy lindo! Pero si soy pequeñito, tío ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué pasa? Masi, desde cuándo se ha mudado alguien nuevo ahí ¿Cómo que? Quizá deberíamos mirar ¿Qué pasa? Bueno, pero... ¿Quién me iba ahí dentro? Vale, vale, tengo una idea, tengo una idea Chicos, tenemos que acabar con esa persona que iba ahí dentro para completar nuestro entrenamiento como creepypasta O sea... Vale, entonces, estamos preparados Vale, a ver, vamos a una cosa, ¿vale? Yo toco el timbre, ¿vale? Yo asusto al que toque el timbre y vosotros rompéis una ventana, entráis por detrás y le matáis, ¿vale? Está bien Vale, vale, pero... Vale, vamos a echaros primero un vistazo a la casa, ¿vale? Para saber por dónde podéis entrar Mira, justo al lado hay una ventana, ¿vale? Entonces yo creo que podéis entrar por aquí Yo le toco la puerta Espera un momento Hay dos ventanas por frente Dime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy rompiendo las cosas Vale, vale, yo voy a tocar la puerta Mira, si está ahí ¡Es Juanky! Vale, eh... Vale, vale, vale Vamos a tener que matar a Juanky Tío, pobre Juanky Tío, vale, a ver... Eso, vamos a hacer eso, ¿vale? Que una se esconda por esta ventana, el otro por la otra y yo toco la puerta, ¿vale? Venga, va Yo estoy aquí entre las piezas Creepy, basta, venga, listo, venga Ahí voy ¡Hola! ¿Ahí alguien ahí? ¡Hola! ¿Quién es? Ahora me quedo así Y ahora... El Pikachu y Derón Mira, a ver si toca la puerta ¡Abrirme la puerta! ¡Jajajajaja! Voy, voy ¡Eh! ¡Pero! ¿Qué? ¿Pasa a morir? ¿Cómo que voy a...? ¡Pasa a morir! ¡No! 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 Dios mío, lo he matado yo, o sea, se me ha congelado la mirada durante un momento, Elías Ah, sí, ahora esta, esta será nuestra base personal de creepypasta No le contaremos nuestro secreto a nadie Pero, pero, Elías, ¿estás seguro de eso? Pero que aquí vivía Juanky, tiene que estar en su casa, tío, o sea Da igual, Juanky, ¿quién es Juanky? No me suena Bueno, vale, pues con tu permiso, Elías, voy a dormirme aquí ahora, o sea, es que Y mi, esta es creepypasta, es muy dura, Elías Dios mío, ay No me suena